Seguimos con más de Jombat. Señoras y señores, qué lindo que da. Mirá el se baile visto desde arriba. Señores, vamos a ver cuál es la definición. Tres parejas que quedan. Jessica Sirio, Gabrilo Sandivaras. Sofía Samuel y Lucas Heredia. María Fernanda Callejón, Rodrigo Escobar. Gracias a toda la gente que ha mandado mensajes de texto, que ha llamado más de 300.000 mensajes de texto y llamados. Señores, llega el momento de la definición de la primera pareja que se va del certamen. Lo primero que voy a decir es la primera que se va. Es feo porque habitualmente me dice la que sigue, pero hay tres. Voy a nombrar una y después las otras dos. Te digo, muy parejo todo, muy cambiante todo por lo que veníamos viendo recién el corte. Vamos a ver qué pasa. Señores, por lo pronto, vamos a esperar la llegada del escribano. ¿Ya está? Señores, la primera pareja eliminada del certamen. La primera pareja eliminada queda fuera de este certamen con el 28.8% de los votos. Han trabajado todo un año, más de un año. Y estamos a punto de terminar este certamen. La primera pareja eliminada de este certamen y después ustedes siguen votando por las otras dos. La primera pareja eliminada, hay que decir lamentablemente, con el 28.8% de los votos. La primera pareja que hoy deja el certamen es la de Jessica Sirio y Gabrielo Sandivaras. Con el 28.8% de los votos. ¡Vamos, Jessy! Jessica Sirio y Gabrielo Sandivaras. Muy bien, igual, Jessica. ¡Vamos, Gabo! Es una de las dos parejas que hoy dejan este certamen. ¡Bravo! Un aplauso bien fuerte para Gabriel y para Jessica. ¡Bravo! Bien, Gabriel. Momentos feos si los hay. Tener que anunciar que hay una pareja que deja el certamen. Es mucho más lindo decir, sigue alguien. Papá aplaudiendo ahí, apoyándola. ¡Bravo! Fuerte aplauso para Jessy Cassinio. ¡Arriba, Jessy! Para Gabriel Sandivaras. Gastón Tabañuti, el coach también, que ha hecho un laburo impecable. ¡Vamos, Jessy! Bueno, ¿qué se le va a hacer? Hoy te vi como que ibas, lo venías diciendo, por eso te pregunté. No sé, igual, la verdad que estoy muy agradecida. Tratamos de dar lo mejor hoy, de cambiar las cosas que el jurado nos pidió. Estoy muy agradecida, de verdad, de todos. Bueno, principalmente de Gastón, que yo siempre apoyé sus decisiones. Y todo lo que pensaba, te van con muerte, sos el mejor y lo sabés. Gaby es un genio, no puede más. Es el mejor bailarín, es la mejor personita. Y gracias, gracias a toda la producción, a todos los chicos de acá. Los adoro. A Juan Paul de Desma, de Maquillo, a Caro, a Gonzalo de Cerini, a todo el mundo. A Lili de Prestige, qué sé yo. La verdad, gracias a toda la gente que me dejó llegar hasta acá. Y bueno, el sueño, más allá de que, bueno, de que bailando no llegamos a cumplirlo, igual se va a cumplir. Gaby ya sabe. Y nada, adelante, suerte a las parejas que están acá. Son excelentes las dos. Y gracias. No, no tengo más palabras. Yo tan solo, en todo este año que compartí con Jessy, ya conocí a una persona muy grande y que en las cámaras mucha gente no la logró conocer con la transparencia que la conocí yo. Y siento que más allá de no haber ganado un certamen de baile, gané una gran persona a mi lado. Quiero decirle a Sandra que, bueno, no fue en esta ocasión. Va a ser a través del esfuerzo nuestro fuera de este certamen. Estoy muy feliz por todo lo que pude disfrutar acá. Fueron experiencias maravillosas. A mi familia que siempre estuvo presente. A mi hermanita que se me fue a España. Y a toda la gente que siempre nos hizo el aguante. Y estoy muy feliz. Y bueno, muchísimas gracias a vos. ¡Vamos, Sirio! Bien fuerte el aplauso para Jessica Sirio, para Gabrilo Sandivaras. ¡Vamos, Gaby! Quedan dos parejas que van a definir y viene la cosa ajustadísima.